MISTIN El Salvador fue fundado en 1985 por Francisco Cortés. Francisco Cortés se ha convertido en una institución nacional de la belleza integral en El Salvador. Su excelente trayectoria de 27 años ha logrado el reconocimiento internacional de diferentes organismos y gobiernos, incluyendo el de los Estados Unidos. Muchas jóvenes durante casi tres décadas se han formado en sus clases, pasarelas y escenarios. En El Salvador, las principales presentadoras de diferentes medios de comunicación, como Marta Yance Valiente, María Elisa Parker, Katia Carranza, Milena Mallorca, Saídia Palma, Luciana Sandoval, Aideba Querano, entre otras, han sido sus alumnas, así como también damas exitosas empresariales y del mundo de la política. Francisco Cortés goza del prestigio y reconocimiento de los principales directores nacionales de países del mundo. Hoy, en estos tiempos modernos, ha fundado la Escuela de Refinamiento y Etiqueta para Adolescentes, formando así a jóvenes exitosas y futuras mujeres que tendrán en sus manos el manejo de la vida nacional. Esto es MISTIN El Salvador por Francisco Cortés. Gracias por ver el video.